Hola mis chicas hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal, les saluda Lura. El día de hoy en este video les estaré mostrando la segunda parte del plan de ofertas para la farmacia de CVS. Estas ofertas van a comenzar el día 7 de marzo y se van a terminar el día 13 de marzo. Si todavía no ven lo que es la primera parte del plan de ofertas para la farmacia de CVS, al final de este video les voy a estar poniendo lo que es en enlace para si gustan pasar a verlo ya que también esas ofertas nos están quedando buenas. Y esta segunda parte ni se diga las ofertas están de re chupete ahora sí entonces acompáñame para mostrarte aquí estas ofertas. La primera oferta es en los rastrillos de Gillette o Venus. Esta oferta dice que si compramos la cantidad de dos vamos a recibir un extra box de 10. Yo les estoy haciendo la oferta con estos rastrillos que son los Venus. Vamos a comprar la cantidad de dos. El precio regular que tienen en el CVS que yo voy es de 10 dólares con 29 centavos cada uno. En los dos se nos hace un total de 20 dólares con 58 centavos. Estaremos descontando la cantidad de 6 dólares de dos cupones manufactureros de tres de descuento en la compra de uno. Estos cupones los recibimos en el P&G del día 28 de febrero. Después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 14 dólares con 58 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta. Quedando estos rastrillos por 4 dólares con 58 centavos. Si lo dividen entre los dos paquetes nos queda cada uno por 2 dólares con 29 centavos. Este precio pues todavía está un poquito elevado. Esta oferta nos queda mucho mejor si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 5 de descuento si gastan la cantidad de 20 en rastrillos. Y si ustedes tienen ese cupón de la máquina roja la oferta les queda de la siguiente manera. En los dos rastrillos se nos hace un total de 20 dólares con 58 centavos. Estaremos descontando la cantidad de 5 del cupón de la máquina roja. También estaremos descontando la cantidad de 6 de los dos cupones manufactureros. Después de los cupones aquí en esta oferta estaremos pagando la cantidad de 9 dólares con 58 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta dejándolos completamente gratis. Entonces buenísima oferta aquí. Muchísima suerte. Esperemos pues tengan este cupón de la máquina roja. La siguiente oferta es en selectas pastas dentales de Cress y cepillos dentales de Oralbeam. Estos productos van a estar dentro de la oferta de compra la cantidad de 3 y vas a recibir un extra box de 4. Esta oferta tiene límite de 2 veces por tarjeta. El precio es de 3.99 cada uno. Aquí esta oferta yo se las estoy haciendo comprando solamente lo que son las pastas dentales de Cress. Vamos a comprar la cantidad de 3. A 3.99 cada una. En las 3 se nos hace un total de 11 dólares con 97 centavos. Estaremos descontando la cantidad de 2 dólares de un cupón que va a estar en la aplicación de CVS. Estaremos descontando la cantidad de 4 dólares de dos cupones manufactureros de dos de descuento en la compra de una. Este cupón lo recibimos en el P&G del día 28 de febrero. Después de los cupones aquí en esta oferta estaremos pagando la cantidad de 5 dólares con 97 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 4 por esta oferta dejando estas pastas dentales por un dólar con 97 centavos. Si lo dividen entre las tres nos queda cada una por 65 centavos. Aquí si ustedes tienen el cupón de la máquina roja de 12 descuentos y gastan la cantidad de 8 en productos dentales de Cress lo pueden incluir. Y si usan ese cupón de 2 estas tres pastas dentales les quedan completamente gratis. Entonces también aquí tenemos otra buenísima oferta. La siguiente oferta es en los shampoo de Pantene. Aquí en esta oferta también están calificando los Herbal Essence y Head & Shoulders. Yo les estoy haciendo la oferta con lo que son los productos de Pantene. Y la oferta dice gasta la cantidad de 15 dólares y vas a recibir un extra box de 5. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Los Pantene que aquí les muestro son los más grandes. Esos van a estar a 3 Pantene por 15 dólares. Vamos a comprar la cantidad de 3. Se nos hace un total de 15 dólares. Estaremos descontando 3 dólares de un cupón manufacturero. Este cupón lo encuentran en el P&G del día 28 de febrero. Después del cupón vamos a pagar la cantidad de 12 dólares. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 5 por esta oferta. Dejando estos Pantene por 7 dólares. Si lo dividen entre los 3. Nos queda cada uno por 2 dólares con 33 centavos. Que este precio la verdad está todavía alto para lo que es el shampoo de Pantene. Esta oferta nos queda mucho mejor si ustedes tienen el cupón de la máquina roja. De 3 de descuento si gastan la cantidad de 14 en productos para el cabello. Si tienen ese cupón la oferta les queda de la siguiente manera. En los 3 Pantene se nos hace un total de 15 dólares. Estaremos descontando la cantidad de 3 dólares del cupón de la máquina roja. También estaremos descontando la cantidad de 3 dólares del cupón manufacturero. Después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 9 dólares. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 5 por esta oferta. Dejando estos Pantene por 4 dólares. Si lo dividen entre los 3. Nos queda cada uno por un dólar con 33 centavos. Que el precio pues ya está mucho mejor. La siguiente oferta es en los pañales de pull-ups y también en el detergente de typos. Estos productos van a estar dentro de la misma oferta. Y la oferta dice gasta la cantidad de 30 y vas a recibir un extra box de 10. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a estar comprando la cantidad de 2 paquetes de pull-ups. Que son estos los de la bolsa blanca que es la nueva variedad. Están a 2 paquetes por 20 dólares. Y para completar nuestra oferta estaremos comprando una bolsa de typos. Esta tiene que ser la bolsa grande. El precio es de 11 dólares con 94 centavos. Aquí en estos 3 productos se nos hace un total de 31 dólares con 94 centavos. Vamos a descontar la cantidad de 4 dólares de 2 cupones. Manufactureros de 2 de descuento en la compra de un paquete de pull-ups. Este cupón lo vamos a recibir en el SmartSource del día 7 de marzo. También aquí estaremos descontando la cantidad de 3 dólares de un cupón que tenemos en el PNG del día 28 de febrero para detergente de typos. Después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 24 dólares con 94 centavos. Eso es lo que vamos a estar pagando pero estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta. Dejando estos productos por 14 dólares con 94 centavos. A esto nos quedan por parte de CVS pero aquí la oferta se pone súper buena ya que en la aplicación de Ibota tenemos un reembolso para los pull-ups que son esta variedad de color blanco. El reembolso es de 3 dólares en la compra de uno. Tiene límite de dos veces por cuenta. Como estamos comprando la cantidad de dos paquetes la aplicación de Ibota nos estará regresando la cantidad de 6 dólares. Dejando estos productos por 8 dólares con 94 centavos. Si lo dividen entre los tres productos que estuvimos comprando en esta oferta nos queda cada uno por 2 dólares con 98 centavos. Que para mí este es un precio súper bueno ya que estamos trayendo detergente y también estamos trayendo pañales. Pero aquí esta oferta se nos pone súper súper buena. A las personas que tengan el cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastan la cantidad de 12 en detergente de tie pots. También si tienen el cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastan la cantidad de 15 en productos de Huggies. Entre ellos están incluidos los pull-ups. Califica perfectamente bien ese cupón de la máquina roja para los productos que estamos comprando. Aparte de eso si tienen el otro cupón de la máquina roja de 3 de descuento en la compra de dos paquetes de pañales ya sean Huggies, pull-ups, entre otros. Ese cupón también lo pueden incluir aquí en esta oferta ya que no está pidiendo ninguna cantidad en específico. Solamente está pidiendo comprar la cantidad de dos paquetes para que nos descuenten 3 dólares. Si ustedes tienen esos tres cupones de la máquina roja la oferta les queda de la siguiente manera. En los paquetes de pull-ups se nos hace un total de 20 dólares. En la bolsa de tie pot se nos hace un total de 11.94. Aquí aunque no estemos completando la cantidad de 12 ya se descuenta el cupón de 3 sin ningún problema ya que estamos llegando a la regla del 98% que tienen en CVS. Aquí en estos tres productos se nos hace un total de 31 dólares con 94 centavos. Estaremos descontando 3 dólares del cupón de la máquina roja si gastamos la cantidad de 12. En el tie pot estaremos descontando la cantidad de 3 dólares del cupón de la máquina roja si gastamos la cantidad de 15 en pañales. También estaremos descontando la cantidad de 3 dólares del cupón de la máquina roja en la compra de dos paquetes de pañales de pull-ups o también están calificando los Huggies. Después de los cupones de la máquina roja nuestra cuenta baja a 22 dólares con 94 centavos. Estaremos descontando la cantidad de 3 dólares de un cupón que tenemos en el P&G del día 28 de febrero para la bolsa de tie pot. También estaremos descontando la cantidad de 4 dólares de dos cupones manufactureros de 12 descuento en la compra de una bolsa de pull-ups. Este cupón lo recibimos en el Smart Source del día 7 de marzo. Después de todos los cupones vamos a pagar la cantidad de 15 dólares con 94 centavos. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 6 por esta oferta. Dejando estos productos por parte de CVS por 5 dólares con 94 centavos. Pero pues aquí la oferta se nos pone súper buena ya que en la aplicación de Ibota tenemos el reembolso de 3 dólares en la compra de los pull-ups que es esta variedad de color blanco. El reembolso tiene límite de dos veces por cuenta estamos comprando la cantidad de 2 y Ibota nos estará regresando la cantidad de 6 dólares dejando esta oferta completamente gratis y con la pequeña ganancia de 4 centavos. Entonces aquí tenemos un ofertón detergente completamente gratis, pañales completamente gratis. Esta oferta no se la pueden perder si ustedes tienen estos cupones de la máquina roja. Si no los tienen recuerden que pues esta oferta de cualquier manera les quede económica. Y pues por aquí también les comparto lo que es mi código de referencia para la aplicación de Ibota. Si ustedes todavía no la descargan y desean descargarla por primera vez les agradecería muchísimo que lo utilizaran y se unieran a mi equipo. Muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en este vídeo. Si fue de ayuda para ustedes les agradecería muchísimo si me regalan un like y lo comparten con otras personas para que también puedan ver lo muchísimo que se pueden ahorrar utilizando cupones. Ahora sí los dejo descansar y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.